Esa chamaca del barrio me tiene estresado Y cada vez que yo la miro me pone alterado Toda la bien fina, toda la bien buena Muy buen aperitivo, pero no me llena ¿Tú no me llenas? Claro que no Y a lo que no se da cuenta limota Que es un aperitivo y nada más Esta buena, buena para aperitivo Aperitivo, sí Pero no pa' plato Pero pa' plato fuerte ¿Qué va? Esta buena, buena para aperitivo Escúchame a mí Pero no pa' plato Así que listen Si bien te digo que tienes cara va a impresionar Eso es la mami No te engañan porque no estás como bocadito Ay, mira, chiquitico Tienes la cara bonita ¿Y qué? Y con un cuerpo estelar Tremendo marco Pero te falta, chiquita Lo que yo quiero encontrar ¿Qué cosa? Lo tuyo siempre es el barrio ¿En la E? Lo tuyo es pan de piquito ¿Y el chari? Lo tuyo es cosa que goza Refresca, mami, un poquito Eso fue ahora que tú eres ¿Quieres bailar con mamá? ¿Con quién? Characa y gente de zona Los cuadros de azúcar negra Lo tuyo es estar de moda ¡Vamos allá! Una buena buena para aperitivo Y para aperitivo, mamita Pero no pa' plato Pero no pa' plato fuerte Una buena buena para aperitivo Y como entrante quizás Pero no pa' plato fuerte Ay, niña, tú tienes la cara bonita Y eres tan débil, demente Pero no pa' plato fuerte Mamita Tú eres una gafedera Calienta, pero no huela, nena Pero no pa' plato fuerte Y es que estás tan buena Que ese es tu problema Pero no, no, no Pero no pa' plato fuerte Escucha Y se te va La vida se te va Y a nada tú le haces frente Pero no pa' plato Ya la te dejo con mis mamos Digo no ¡Ja! Mis mamos calientes Pero no pa' plato fuerte Oye, mami Te falta sabor Te falta pimienta Te falta Lo que le sobra, mi gente Pero no pa' plato fuerte ¡Ja! ¡Vamos! Y dale bomba Ya que le sirva Que ese la boca ¡Qué cosa! Pero no pa' plato fuerte Y si tú fueras de venta Yo fuera tu cliente Pero no pa' plato fuerte Otra vez ¿Qué dices? Pero no pa' plato fuerte Ya no te llevo pa' la rumba, mami Déjala que baile sola ¿Qué qué? Que se quede sola Déjala que baile sola hasta el final Si yo sé que ella quiere gozar Déjala que baile sola Que se quede sola Pero que baile, que baile Que sude, que sude A veces la jeva A mí se me sube Déjala que baile sola Que se quede sola Sola, que baile sola Déjala que baile sola Y como dice el refrán Que solo la hace Sola va Déjala que baile sola Que se quede sola Vamos, vamos, vamos Repítelo otra vez Déjala que baile sola Déjala que baile sola Rumba Vamos a ver Rumba, mira yo te voy a dar Nené Vamos a ver Y dice Vamos a ver Y como dice el Congo Déjala que baile Lo que hace con la cabeza Lo rompe con los pies Déjala que baile sola Solita Que se quede sola Y como dijo Yeri Bambam Ay que bonita la niña Déjala que baile sola Solita Que se quede sola Baila por Italia Baila en Barcelona Baila aquí en La Habana Y baila en Pamplona Déjala que baile sola Tranquila mi muchachona Que se quede sola Que se quede solita Que se quede solona Que se quede sola Que se quede sola Que se quede sola Porque que solo la hace Solo la para